Minecraft Legend, el nuevo juego de estrategia y acción con temática Minecraft con un gran mapa para descubrir. Y qué mejor, hablamos de una mascota. ¿Quieres saber cuáles son las mascotas y cómo conseguirlas? Pues quédate que te cuento todo. Dentro intro. Hola gente, estoy de vuelta con un nuevo vídeo y vuelvo a traeros contenido de Legends. Y es que es un juego del que tengo mucho que contaros, pero bueno, iré poco a poco contándoos cositas nuevas. Decirte que no te pierdas nada de este vídeo, porque daré una gran noticia, que estoy 100% seguro que te interesará. Hoy vengo a hablaros de las monturas. Esos amigos que nos ayudarán a desplazarnos por el mapa, bien sea más rápido, trepando o incluso volando. Y es que cuando empezamos, uno de los guardianes nos hace entrega de la primera, un caballo, el cual nos ayudará a desplazarnos más rápido que si fuéramos a pie. Y es que el mapa es bastante grande, y aunque algunos casos podemos desplazarnos en viajes rápidos entre aldeas, puede que alguna de estas monturas nos haga falta para llegar a algunos sitios secretos. Decir que no hay una forma exacta de localizar donde se encuentran, salvo que pasemos cerca de donde se encuentran, que entonces nos aparecerá una interrogación como esta, la cual marca que estamos cerca. Cada una de ellas tiene una ventaja especial. Te cuento cuáles son. Empezamos con el escarabajo, que podemos encontrarlo en la zona de selva, un lugar denso y lleno de vida, repleto de árboles altísimos, setas elásticas y hidras venenosas. Una vez que lo localizamos, solo tendremos que acercarnos a él y pulsar el botón que nos dice para cambiar de montura. Tranquilos, no perderemos la que llevamos, la antigua montura regresará a la aldea, para luego volver a equiparla cuando queramos. Los escarabajos brillantes pueden escalar paredes y acantilados, lo que nos vendrá bien para llegar a las zonas más altas del mundo superior. Además, también puede planear y evitar así el daño por caída. Por el contrario, me atrevería a decir que quizás sea la montura más lenta de las cuatro. La siguiente sería pico grande, y este pájaro algo crecidito podemos localizarlo en zonas de cumpres escarpadas, donde las altas cimas escarpadas y los valles profundos hacen que este pajarito disfrute escalando picos y formaciones recosas, a la vez que planea hasta el suelo sin problemas. De igual manera que hicimos con el escarabajo, nos acercamos y cambiamos de montura. Es algo más rápido que el escarabajo, pero lo que hace realmente buena es su facilidad para trebar paredes escarpadas, haciendo que sea realmente fácil atravesar cualquier conjunto de montañas, además de poder descender simplemente planeando desde lo más alto hasta el suelo en unos pocos segundos, lo que nos ahorrará bastante tiempo. Decir que si llevamos a nuestros aliados con nosotros debemos de tener cuidado en este terreno, ya que perderemos algunos al morir por daño de caída, perdiendo así capacidad de defensa y asedio frente a los pirli. En último lugar y no por ello más o menos importante, tendremos al tigre real y este último podremos encontrarlo en la sabana seca, un paisaje de hierba seca, alojamientos de piedra, pequeños charcos y extrañas plantas de coral, las cuales sirven de comida para este pequeño tigre morado. Este sin duda es la mascota más rápida de todas, así podremos llegar antes a donde estén atacando a los pirli, por el contrario decir que es bastante torpe a la hora de subir laderas, lo cual se hace bastante complicado. Si por casualidad no te gusta el aspecto de alguno de ellos, siempre podrás pasar por la tienda y hacerte con una skin para la que más te guste. También podrás hacerte con el equipo de asalto de comandante zanahoria, con este además de la skin para las cuatro mascotas tendrás también la skin nueva de héroe. Si por el contrario te has hecho con la edición de luz del juego, este pack ya vendrá incluido, solo tendrás que canjear el código para que se añade a tu inventario y a disfrutarlo. Ahora decirte que si te ha gustado el vídeo y te ha servido de ayuda, le des a like, te suscribas si no lo estás y activa la campanita para no perderte más contenido de mi canal. También puedes seguirme en Twitch, allí haré directos, así que si no quieres perderte ninguno, sígueme. También puedes unirte a nuestro server de Discord, allí encontrarás jugadores de Legends y Dungeon, así que si te interesa, únete. Dejaré enlaces a todo estos en la descripción del vídeo y el comentario fijado. Ahora llega el momento de la gran noticia, y es que con la llegada de Legend al canal me ando de ganas de hacer un sorteo, y el premio será una copia del juego para el ganador. El sorteo lo haré cuando llegue a los 13.000 suscriptores, y para participar solo tendréis que completar las tareas, y obviamente la más importante es estar suscrito al canal, y si ya lo estás, no pasa nada, podéis completar el resto de requisitos para apoyarme aún más. Dejaré enlace también en la descripción y en el comentario fijado. Turno de mandar saludos a los miembros que apoyan el canal, por aquí tenéis sus nombres. Muchas gracias por apoyar aún más el canal con la función de miembros. Un abrazo. Ahora mandaré saludos a los 10 últimos compas que dejaron un comentario en el vídeo anterior. Por aquí tenéis sus mensajes. Un saludo banda. Si te ha gustado el vídeo, por aquí te dejo la guía de los primeros pasos. Si por el contrario prefieres Turnion, por aquí te dejo los 5 objetos más exclusivos. Pues gente, eso es todo. Sin nada más que añadir, me despido. Un saludo y chao.